hola viejas hoy les traigo un nuevo top aquí hablando de las cinco mejores canciones de los 20 juan pilos voy a ir a peinarme perdón estoy muy despeinado calmado porque este es un episodio especial esta es una de las mejores bandas del mundo les gusta la turla chauro mismo ahora sí vieja ahora sí de muy rico voy a poner solamente 5 igual si el vídeo tiene éxito voy a hacer otro top más poniendo mi otra cinco canciones favoritas de la banda y bueno esto esto es mi opinión no tuya sí que no me invito ya en los comentarios me escuchaste así a vos te estoy hablando chuchito mare número 5 cut my life esta canción proviene de su álbum más reciente del año 2018 llamado trinch sinceramente quería que esta fuera lo sencillo en vez de hype pero bueno es una de las mejores canciones realmente tiene un ritmo y una letra bastante pegajosa personalmente no sé qué dice la letra pero bueno una canción bastante buena tengo que decirlo me encanta bastante y eso pues les gusta la tula hay tengo que decir que su bajo suena número 4 we don believe what on tv o algo así nunca sabe cómo se pronuncia pero bueno esta canción es una de las mejores de la banda sin duda les gusta la tula ahora sí como les iba diciendo esta es una de las mejores canciones de la banda sin duda porque bueno por su letra la cual critica bastante a la televisión y por su ritmo su que le le suena bastante genial y en vivo es una hermosa donde le guste audiovisual es sin duda la canción que más me gusta escuchar en vivo pero en su partito todo y en todo eso y por eso que está en el top número 3 semi-automatic proveniente del álbum tren no tren no proveniente del álbum diesel del año 2013 es una canción bastante buena tengo decirlo bastante electrónica pero que sabe 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 cómo decirlo expresarse por disolución suena increíble tengo que decirlo me encanta su cambio de esto esto conoce más sus cambios de 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 movimiento no sé cómo decirlo pero en un momento puede estar bailando una estatua bailable de repente va bajando si va subiendo y explota es una canción muy recomendable se la recomiendo escucharla así yo la tenía de alarma pero pero después estuve a punto de ordenar la canción así que mejor la serie alarma y por eso que está en el top es muy buena se la recomiendo bastante número 2 nico and the niners esta canción es increíble es brutal tiene rap tiene su lado indie tiene su estribillo bastante pegajoso es brutal fue uno de los sencillos no recuerdo creo que fue el segundo sencillo de trench y bueno se me da a descargar esta cueva carmão sin duda esta canción habla de nico y los niners los cuales son unos personajes bastante importantes a la historia de dima y trench y bueno les gusta la tula es por eso que esta canción es tan pegajosa ahí tiene sus cambios de armonía ahí estaba la palabra gulia por armonía sus cambios de armonía sus acordes todo la voz de tyler las vocesitas que tiene en esta parte esa parte me encanta un oscar weón esta canción me encanta número 1 my blood esta canción es sin duda la mega de reverencia weón es una de las canciones fue la primera canción que me gustó de trench cuando lo escuché en un principio no me gustó mucho el disco pero esta canción me destacó bastante ya después cuando lo escuché nuevamente me encantó el disco y es que esta canción es perfecta weón tiene un bajo que suena la puta madre weón un estribillo bastante bueno una letra que habla acerca de los lazos de sangre y cosas así el vídeo musical no es de mis favoritos pero también tiene su lado destacable y una canción hermosa 100% recomendable de rochupec estuve pensando y pienso que me faltaron bastantes canciones por añadir en el top ya que me gusta mucho esta banda así que estoy pensando en hacer una segunda parte ustedes me dicen que tal y yo la hago vale se me cuidan ahora viejas que me voy a dormir me voy a dormir y bueno si les gustó el vídeo regálenme un like si no les gustó regálenme otro like suscriban si hubo vídeos cuando paro la turra no se acuerdan para la turra chao nos vemos